Es cierto que las flechas rebotan y pueden hacerlo en el piso. También pueden hacerlo sobre el agua. Hola, soy Jem Kent, pero todo el mundo me conoce como Grizzly Jem. Soy arquero tradicional y creador de contenido en YouTube. He tenido la suerte de viajar por todo el mundo y de compartir mi pasión por el tiro con arco tradicional. Hoy estoy aquí para ver algunas escenas de tiro con arco en películas y series de televisión y evaluar qué tan realistas son. La apertura del arco es total y el anclaje se ve bastante sólido. Y puedes ver cómo el arquero se sobresalta cuando dispara. Esto cambia a medida que adquieres experiencia, ya que te acostumbras a hacerlo y dejas de anticipar el disparo. Pero cuando eres nuevo en el tiro con arco, este tipo de reacción es bastante típica. Aquí el arquero lame la flecha. No entiendo cuál es el propósito. Es decir, ¿para qué la lamerías? Está llena de tierra. Las flechas giran mientras vuelan por el aire, sobre todo si tienen una pluma. Las plumas pueden ser de un ala izquierda o de un ala derecha. Y según eso, la flecha girará hacia un lado o el otro. Pero las flechas no vuelan en línea recta. Cuando una flecha vuela por el aire, tiende a oscilar. Y mucho. Esto es por la cantidad de energía que viene de atrás. Esta energía empuja la flecha y la vuelve más pesada adelante. La energía llega a la parte delantera de la flecha luego de unos segundos. Y por eso la flecha oscila tanto al volar por el aire. Obviamente, cuanto más tensa esté la cuerda, más fácil será cortarla. Pero esa cuerda se veía un poco floja. Le faltaba un poco de tensión para cortarse de esa manera. No sé por qué le arranca una pluma. No es necesario, ya que se comprimen casi por completo. Pero sí se puede disparar dos flechas juntas con un solo arco. No es algo muy eficiente. El arco no sabrá que tiene que disparar dos flechas. Pensará que es una flecha muy pesada. Y obviamente, cuanto más pesada sea la flecha, más energía se gastará en propulsarla. Creo que mi puntuación será un 8 para esta escena. Por lo de las plumas. Si uso un carcaj, suelo usar uno de espalda. Porque te da un perfil bajo. Los carcajes se suelen llevar en la cadera, al costado o en la espalda. Pero cuando estás en el bosque, lo más conveniente es mantener un perfil delgado, por lo que llevar el carcaj en la espalda es muy útil. Las flechas hacen ruido al ser disparadas. Pero no ese. El sonido es diferente. Y bastante inesperado. A menos que uses una flecha flu flu, que tiene unas plumas muy grandes en uno de sus extremos. El ruido que hacen es muy satisfactorio. Veamos cómo se toma la cuerda aquí. Es extraño porque la flecha está en el lado izquierdo del arco. O al menos eso entiendo. Y el personaje no está tomando bien la cuerda. Si realmente quisiera sostener la cuerda con las manos dispuestas de esa forma, debería colocar la flecha del lado derecho del arco. De todas formas, creo que esto es solo una cuestión estética de la película. Aquí, cuando el arquero tensa el arco, se puede oír cómo este cruje. En el mundo del cine, es muy común el crujido del arco cuando llega a su máxima tensión. Pero en realidad no es una buena señal que un arco cruja. Es probable que explote si lo hace. Lo técnico es un poco desastroso en esta película. No estoy seguro. Le daré un 6. Ya lo sé, muchos van a criticarme por esta puntuación. Pero amo el señor de los anillos, así que no me ataquen. He hecho esto. Y esto es lo que suele suceder. Cuando envuelves un pedazo de tela alrededor de una flecha y luego la disparas, verás que la flecha sale volando. Pero el pedazo de tela no. Así que, te quemarías. Y para ser honesto, no me parece muy conveniente. Había otras formas de hacerlo. En el pasado, se utilizaban flechas que tenían una pequeña caja en la que se colocaba algo inflamable. De esa forma, al dispararlas, tanto la flecha como el material encendido salían volando. Como se ve aquí, lo que importaba era la cantidad y no la calidad. La idea consistía en lanzar una gran cantidad de flechas hacia el cielo. De esa forma, las flechas caerían como si fuera lluvia sobre el enemigo. De hecho, esto fue un factor decisivo en una antigua batalla inglesa. Me refiero a la famosa batalla de Achenko. Los ingleses la ganaron gracias a sus arqueros, que hicieron exactamente esto. Me gusta cómo las flechas rebotan en los escudos porque es muy realista. Yo definitivamente habría empleado esa táctica si fuera un troyano. Este arquero tiene puesto un brazal para protegerse y no lastimarse con la cuerda. Esto es lo que sucede cuando tensas el arco y luego lo sueltas. En un mundo ideal, la cuerda pasaría en línea recta por el lado de tu brazo. Pero como viene de los dedos, eso no sucede. De hecho, si ves una cuerda en cámara lenta, verás que hace un movimiento ondulado así. Así que a menudo los arqueros se golpean el brazo con la cuerda y el brazal sirve para evitar eso. Para ser honesto, me parece muy útil. A esta le daré un 7. Su punto de anclaje está debajo de su barbilla y además está mirando directamente hacia adelante. Es un estilo de tiro al blanco con arco muy bueno. Y aunque no hay nada de malo con ese estilo, creo que es más útil para disparar a distancias fijas. Pero Katniss va a estar compitiendo en los juegos del hambre, por lo que va a estar en muchas situaciones de combate. Por lo tanto, no creo que ese sea realmente el estilo de tiro con arco adecuado para defenderse en esa situación. Katniss es rápida para disparar. Y esto es muy común en las películas que tienen escenas con arqueros. Yo no lo veo así. Yo creo que el tiro con arco es una disciplina un poco más calculada. Y para disparar hay que tomarse el tiempo necesario. De esa forma, es más fácil disparar de manera eficiente. Esto es porque lleva mucho tiempo volver a cargar el arco y disparar. En el Medio Oriente practican tiro con arco, y allí cargan el arco rápidamente y disparan de la misma forma, lo que es una habilidad increíble. Me imagino que este arco tiene una potencia muy baja. Se requiere una potencia de una cierta cantidad de libras para hacer daño, y eso hace que tome más tiempo jalar el arco hacia atrás. Pero aquí vemos que Katniss dispara rápido, así que la potencia no debe ser muy alta. A esa corta distancia, creo que esto podría funcionar. La técnica no es muy buena, pero en una situación así, el arquero no busca verse elegante, sino que quiere salvar su vida. Visualmente es muy impresionante, pero no usarías esa técnica en una competencia. Le daré un 8. Algunos movimientos se veían un poco exagerados. La técnica no es muy correcta, pero sí realista. Está a 160 metros de distancia. Aquí el personaje habla de una forma muy precisa sobre disparar una flecha con un arco largo. Eso no me parece extraño. Los arqueros eran muy precisos en ese entonces. Sin embargo, el equipo era muy básico. Y las flechas también lo eran. El tiro con arco implica constancia. Pero en esos tiempos no contaban con la tecnología necesaria para hacer flechas exactamente iguales, y mucho menos para lograr que todas pesen lo mismo. No nos ven. Quizás pensaron que fue suerte. Estos arcos eran muy altos. Medían un metro y ochenta centímetros o incluso más. Ahora bien, si buscas que la flecha quede clavada en el objetivo, un arco largo es definitivamente la mejor opción. Esto se debe a su forma y a su potencia. De hecho, los arcos de guerra solían tener un libraje alto. Un ejemplo son los arcos largos ingleses, que tienen una potencia alta de ochenta libras o más. El arco que uso tiene una potencia aproximada de entre cuarenta y cinco y cincuenta libras, lo que me parece una gran cantidad. Una vez disparé un arco con una potencia de ciento veinte libras y casi me parto por la mitad. Aquí vemos que el arquero saca un polvo de su bolsa y se lo esparce por los dedos. Posiblemente una resina o algo así. Supongo que es para hacer más suave la maniobra. O eso parece. Esto no está nada mal. Y hasta diría que se ve bien. Apenas mueve la cabeza. Cuando la gente recién comienza a practicar tiro con arco, se enfoca mucho en el lugar donde caen las flechas. Y mueven la cabeza para intentar ver más allá del arco y encontrarlas. Pero este arquero dispara y se queda quieto. Y eso me gusta, porque me parece que refleja muy bien la técnica. De todas formas, fallaste. Creo que estás equivocado. No es imposible disparar a través de agujeros pequeños, ya que no necesitas mucho espacio. Claro que cuanto más pequeño es el espacio, más posibilidades hay de que algo salga mal. Las flechas no vuelan en línea recta. Entonces, ¿qué puedes hacer en este caso? Puedes cortar la parte trasera de la flecha. En situaciones de caza, las flechas a menudo atraviesan al animal y salen por el otro lado. Pero a esa distancia, la flecha perderá demasiada energía por la función que cumplen las plumas. Las plumas ayudan a estabilizar la flecha. Pero también actúan como un paracaídas y la ralentizan. Miren el tamaño de esas plumas. Cuanto más grandes sean, más estable será la flecha. Pero también irá más lento. Y el arquero está a una distancia de 160 metros. No sé si podría atravesar muchos objetos a esa distancia. No lo creo. Le daré un 7. Mis disculpas al rey. Esto me llama mucho la atención. Estos tipos le dispararon tres flechas a una pared de cemento. Si disparas una flecha contra algo duro, rebota. Especialmente si se trata de una pared de piedra. Esto es algo que todo arquero que haya practicado esta disciplina por cierto tiempo y haya fallado el objetivo sabe. Si la flecha choca contra una pared, se aplasta por completo. Para ser honesto, no puedo ver qué tipo de puntas están usando en estas flechas. Pero supongo que están tratando de matar a alguien porque es una película de John Wick. Así que estimo que tienen puntas anchas. Las flechas que tienen una punta ancha fueron diseñadas con el fin de poder causar el mayor daño posible. Por lo general, las que vienen fabricadas así son muy filosas y suelen tener dos o tres cuchillas. Me sorprende este tipo de combate porque es a muy corta distancia. Es cierto que el tiro con arco tiene un lado más marcial y que existen pruebas de ello. Pero por lo general, el tiro con arco a corta distancia no es muy común. No es algo que se suele practicar. El tiro con arco es una disciplina de alcance medio y largo. Lleva cierto tiempo tomar una flecha, colocarla en el arco, tensarlo y luego disparar. Es algo lento. Con una espada se podría atacar más rápido. Lo que vemos en esta escena es un tipo de arco de origen oriental. Y estos son los precursores del arco recurvo que tenemos en la actualidad. Aquí lo está utilizando como un garrote, que es algo que se puede hacer. Pero por lo general, estos arcos son bastante ligeros. Y aquí parece que les está dando una paliza a esos tipos. Pero no sé qué tan efectivo puede ser un arco contra una armadura. No creo que lo sea. Así que no es muy realista. Los arcos no son equipos muy pesados. Están hechos principalmente de madera. Sus materiales son muy livianos. Le daré un 7 porque es una escena muy buena. Es muy dinámica y muestra diferentes estilos de tiro con arco. Eso se ve muy pesado. Y hacer esa maniobra crearía mucho peso en la flecha. Y no llegaría muy lejos. Además, aquí tiene que dispararla por encima de su mano. Sin embargo, diré que lo que me gusta de esta parte de la escena es la manera en la que se mueve el arco. Si llegas a filmar un arco en cámara lenta, verás que no es un objeto muy rígido. De hecho, es probable que se vea como un tallarín húmedo, porque se tambalea por todas partes. Es fascinante ver algo así en cámara lenta. Y el movimiento del arco está muy bien representado. Así es como estos se mueven. Es cierto que existen muchas personas que afirman haber atrapado flechas con sus manos. Y es algo que he visto. Pero en esas ocasiones se lo hacía como parte de una acrobacia en la que la flecha no volaba de forma particularmente fuerte ni rápida. Básicamente, se la atrapaba en el aire. Esa es mi experiencia. Pero en una situación real, con un arco real y con su respectiva potencia, no sería muy fácil lograrlo. A menos que estuvieras a mucha distancia y pudieras seguir la flecha de alguna manera. No me parece una buena idea porque le estarías disparando una flecha a alguien, lo cual es un poco estúpido. Así que mejor no lo hagas. Creo que esta escena tiene muchos elementos de fantasía, pero igual voy a darle un 8. Me encanta esta película porque representa muy bien el tiro con arco. En la escena tenemos a un muchacho que está a punto de disparar y vemos que el arco que está utilizando es uno de caza de estilo corto. Me parece que tiene una postura muy buena. Y además está usando protección para los dedos, que es algo que todavía no habíamos visto. Al menos yo no la vi en las escenas anteriores. Si disparas un arco sin ningún tipo de protección para los dedos, las consecuencias pueden ser negativas. Hacerlo de esa forma será doloroso y con el tiempo les causará un daño grave a tus dedos. Te producirá ampollas y luego daño nervioso. Al practicar tiro con arco, algunas personas prefieren cerrar un ojo y usar su ojo dominante para mirar al objetivo. Probablemente este sea algún tipo de sistema en el que el ojo debe mirar hacia la punta de la flecha. De esa forma, se calcula la distancia y el lugar al que se debe apuntar para darle al objetivo. Pero yo no lo hago, mantengo los dos ojos abiertos. Los humanos vemos en 3D, así que me gusta ver a lo que le estoy disparando de esa manera. Así puedo tener una mejor perspectiva de dónde está el objetivo y qué tan lejos está. Es una buena manera de calcular la distancia. Esto es lo que hace que me guste tanto esta escena. El arquero está padeciendo lo que se llama pánico al amarillo. Es un fenómeno mental que puede suceder en esta disciplina, aunque esta es una versión muy extrema. Claramente, el arquero se ve muy afectado. Puede sucederte si estás cazando o participando en una competencia. En ese momento, te sientes muy nervioso y eso hace que te cueste disparar. Me gusta verlo en la escena. Para ser honesto, creo que es una muy buena representación del pánico al amarillo. A mí también me ha sucedido. En las películas, los arqueros disparan con mucha rapidez y suelen hacerlo a la perfección. Pero eso no es muy realista. Esta actividad se llama pesca con arco. Podemos observar que el arquero tiene un carcaj de flechas a su lado y un carrete de pesca. Además, se nota que alguien que sabe de pesca lo ha entrenado. Es muy difícil pescar así y siento mucho respeto por cualquiera que pueda hacerlo de esta forma. No es solo cuestión de ver al pez. Debido a la refracción del agua, tienes que apuntar el arco hacia un lugar diferente al del pez. Es una habilidad muy compleja y admiro mucho a aquellos que la tienen. Las máquinas fallarán y también lo hará el sistema. Este arquero tiene algunas plumas muy brillantes en sus flechas. Y además vemos que sus plumas tienen las dos formas más comunes de ellas. Tiene plumas parabólicas y en escudo. Estas son plumas parabólicas, son redondas en la parte de atrás y tienen colores muy vivos. Los cazadores suelen usar colores muy vivos en sus flechas. Pueden ser de color naranja, rosa o blanco. Y es muy fácil poder encontrarlas en un entorno natural. Te ayudan a rastrear al animal cuando estás cazando y a encontrarlas fácilmente si las pierdes. Creo que es una representación muy realista, por lo que le daré un 9 a esta escena. Los arcos no hacen eso. Esto se debe a que suelen estar bajo mucha tensión. No se me ocurre ninguna forma posible en la que esta maniobra podría llevarse a cabo así. No se ve muy realista. Habría que colocar la cuerda y luego agregarle tensión. Los arcos no son así. Pero en lo visual, creo que se ve impresionante. Para dispararle a un objetivo lejano, debes hacerlo por encima de él. Pero si el objetivo está cerca, es al revés. Debes apuntar más hacia abajo. Lo mismo sucede con el tiro al plato. Debes tener una cierta ventaja sobre la flecha. No debes disparar hacia el lugar en el que está el objetivo, sino que debes hacerlo en dirección a dónde va a estar luego. Como ya sabemos, las flechas vuelan rápido, pero no lo hacen tan rápido como una bala. Para rastrearlas, es importante ser muy instintivo. Teóricamente, se podría poner un proyectil en una flecha. De hecho, existen varios tipos de flechas que están diseñadas para ser cargadas con pólvora. Y causan mucho daño. Debo decir que es muy difícil disparar con un casco puesto. Y además aquí se está estirando mucho el arco. No creo que haga falta hacerlo así. No estoy diciendo que sea una técnica que no se puede usar. De hecho, participé en una película en la que disparaba con una máscara de gas puesta. Es casi imposible encontrar un punto de anclaje en esos casos. Es muy difícil. Es cierto que las flechas rebotan y pueden hacerlo en el piso. También pueden hacerlo sobre el agua. Solía hacer un truco con una pequeña rampa de madera. Le disparaba a la rampa para que la flecha rebote hacia arriba. Le daré un 4. ¿Estás listo? Tira. En esta escena, vemos que el arquero tiene varias flechas en la mano mientras dispara. Por lo tanto, no está usando un carcaj. Está usando sus manos como si fueran uno. Básicamente, es una técnica en la que vas poniendo las flechas en el arco desde tu mano de manera sucesiva. Como mencioné antes, este es un estilo más oriental. Se ve en la rápida sucesión de los disparos y en que se busca disparar la mayor cantidad de flechas posible. El arquero tiene un punto de anclaje muy bajo. Y no parece ser uno muy seguro. Según mi parecer, es difícil ser preciso así. Aunque hay que considerar que está usando un arco de estilo oriental, como el que utilizarías para montar un caballo. Es cierto que no puedes lograr un punto de anclaje sólido al montar un caballo, pero muchos arqueros son precisos al hacerlo. Así que tal vez el punto de anclaje no lo es todo para este tipo de arco. Y me encantan Pedro Pascal y Matt Damon. Es difícil puntuar esta escena. Le daré un 5. Aquí el arquero tiene una ballesta con mira telescópica. Su característica principal es que es muy precisa. Gracias a eso, se elimina en gran medida el factor de error humano del arco. Solo hay que apretar un gatillo. Y debes asegurarte de que esté cargado con el virote correctamente. Me parece muy gracioso que aquí se vea que dispara el virote. Pero que el arco todavía esté cargado. Katniss sostiene el arco durante mucho tiempo. Diría que es demasiado para un arco tradicional. El tiro con arco olímpico es un poco diferente por varias razones. Se utilizan arcos que hacen clic cuando la flecha llega a una cierta altura. Se mantiene la posición de disparo por un momento y luego se dispara. Por eso, la secuencia de disparo en el tiro con arco olímpico es un poco más larga. Pero aún así me parece que es demasiado tiempo para sostener esa postura. Lo otro que noté en esta escena es la manera en la que está sosteniendo la cuerda del arco. Aquí vemos que la lleva muy cerca de su nariz. Pero si esto sucediera de verdad, las consecuencias de utilizar un arco de gran potencia de esta forma serían muy negativas. Al soltar la cuerda, ésta pasaría zumbando por su nariz y le causaría mucho dolor. Le dolería. Y claramente sería terrible si repitiera ese tiro una y otra vez. Imagino que existe algún tipo de marca en las flechas para que Katniss pueda reconocerlas. En las flechas modernas suele haber una pequeña muesca de plástico. De esa forma puedes sentir la orientación de la flecha con solo utilizar tus dedos. Así que me imagino que es una situación similar. A esta escena le daré un 6. Hoy vimos escenas de dos de mis películas favoritas de tiro con arco. Una es Robin Hood el príncipe de los ladrones, que es genial aunque sea un poco cursi. La otra es amarga pesadilla porque representa muy bien la disciplina. Muestra que el tiro con arco no es algo exacto y que las cosas pueden salir mal cuando lo practicas. Y si te gustó este vídeo, te invito a hacer clic en el siguiente.